Cada día se nos hace mando al mar ver basura en la calle amontonada y en el mar, y hasta se forma una isla solo de eso. Los animales se lo comen inocentemente y acaban muriendo de ello, y nosotros como si nada. Ver animales marítimos con bolsas de basura en la boca ya no es algo raro. Cada vez las ciudades se ven más oscuras y con más humos alrededor, y eso ya no es algo raro. En el último año se han incendiado tanto en Amazonas como Australia. Amazonas, la mayor fuente de oxígeno, y Australia, uno de los lugares con más animales en el mundo, se está quemando y pocos hablan o hacen algo por ello. Y si es así, solo duran uno o dos días y se retiran como si no pasara nada. Y os pregunto algo, ¿eso es normal o solo lo ignoramos? Deberíamos de empezar a cambiar desde algo pequeño, y así ponernos un granito de arena para el mundo entero. ¿Y tú, quieres esto para el futuro? Deberíamos de empezar a cambiar desde algo pequeño, y así ponernos un granito de arena para el mundo entero. Gracias por ver el video.